Los cadáveres deben descansar en paz, lo sé muy bien, la dulce llamada de los secretos, solo una muerte honesta te curará ahora, te liberará de tu curiosidad desbocada. Querido cazador, perdida en la pesadilla. Mírate, eres insufrible, muchacho. ¿Qué es el Cazador? Cazador. ¿Qué es el Cazador? En el Cazador de la Cazador, ¿Qué es el Cazador? Ya puedes abandonar este lugar.